Juan Huesca, febrero 22 aquí ando pero no recuerdo cuándo entré hace 8 días, hace 10 días hace 4 días porque ¿cuándo fue que entraste? semana, fue afectado en la última vez las grandes de la semana ahí fue donde dejé la operación abierta y ahí fue donde sí, aquí dejaste la operación, pero ¿cuándo la empezaste? pues debe de ser hace 10 días no, dame el número exacto porque tenemos que probar un sistema porque el sistema fue el que renunciaste aquí dame, dame el número ahí está, abre el portafolio y busca la operación cuando la entraste porque esa no tiene el costo de 100 esa tiene el costo de 99 así que ¿fue el anterior? no, es que no lo tengo tal cual yo quito los puntitos no los veo ok, necesito que comprendan que está prohibido desde enero 23 y los alumnos que tienen el curso que está dentro de este proyecto comunitario para sordos e hipoacústicos y neurodivergentes tienen prohibido abrir una posición cuando EMA 3 y EMA 9 rotan EMA 20 prohibido cuando sucede eso hay que esperar máximo desarrollo de MACD como se está produciendo ahora mañana ya llegará el máximo desarrollo la posición la abrí el 16 ¿cuál? no habían no habían rotado sí, habían rotado ambas habían rotado 3 y 9 esa es tu vela 16 y todas han rotado y no se puede abrir no se puede comprar no se puede comprar en EMA 20 hasta tanto esté por encima de EMA 20 no se puede comprar por debajo de EMA 20 lo que más puedes tú hacer ahí es un corto que no lo podías hacer con Morgan Stanley porque ya todos habían rotado para prestarle a los usuarios que hicieran corto ya aquí ser el vivo hacer un corto ya después de EMA 20 casi siempre no encuentran no cuando cuando estamos cuando EMA 3 y EMA 9 porque ya EMA 3 estaba por debajo de EMA 20 aquí se prohibió no se puede hacer entrada ni escalamiento hay que sentarse a esperar ni en velas de un minuto ni en velas de 5 ni en nada cuando el precio está ahí cuando los promedios están ahí no se puede hacer nada hay que esperar que corra porque lo único que hace es quemar dinero ya entraste equivocado y no quieres salir reventir la posición porque no puedes tener un corto porque no tienes acciones para prestar perfecto ok Google 35 minutos así que 35 minutos y estamos empezando ahora ahí siempre hemos dicho eso es una regla lo tiene el doctor Chávez lo tiene Trujillo lo tienen todos los alumnos viejos pero en todas las clases siempre hablamos ahí no se puede entrar porque EMA 20 es el lugar donde se hace la rotación donde se hace el balance donde se balancea todo ahí es donde se cierra una posición que viene en corto de donde de allá arriba aquí se abre y se cierra aquí se abre aquí por encima de la venta y se cierra aquí se abre aquí y se cierra aquí se espera que se pronuncie se abre aquí si hay posibilidades a bien corto y se cierra aquí y son tres velas tres velas tres velas y ya tú vas por una, dos, tres, cuatro velas ya tú vas en el segundo swing la primera vela este es tu segundo swing del segundo lote de tres velas y es y es a partir de ahí a partir de esa vela usted no puede contar cuatro velas usted tiene que cerrar la tercera vela porque la tercera vela va a llegar a EMA pero no lo estás haciendo no lo estás haciendo estamos haciendo clases todas las noches donde nos fajamos ahí para que sigamos un sistema de tres velas tres velas porque la exposición en la duración el tiempo es muy complicado acá en este negocio hay una exposición la exposición está muy expuesto nada estoy sufriendo de andropausia santo cielo el invierno que si paso frío ahora hay nada más hay un poco de temperatura y estoy teniendo unos ataques de calor de calor que me tienen loco aquí estoy desesperado estoy desesperado por estar en calzoncillos que bueno el short que tengo el pantalón corto está tan corto que prácticamente estoy semidesnudo pero no aguanto este plover y y y la retórica aquí tienen a un señor que no aguanta tampoco el calor porque siempre anda medio desnudo el contenido es lo que vale no vale la presentación la como luzcas no te hace ser legítimo pero siempre siempre como bandadas de pájaro vamos detrás de esos detalles tiene una colbata tiene esto uy esto es legítimo esto si es buenísimo no santo cielo siempre anda en camiseta no tiene dinero para comprarse camiseta como va a hablar de negocio así habla así sacan conclusiones así que alguna otra pregunta que ya vamos para la la santo cielo ustedes no tienen ustedes no tienen idea de lo que estoy viendo en mi en lo que era mi portafolio gracias profesor el precio de 153.80 ¿verdad? ¿se acuerdan? bueno está en 135 ay dios mío dios mío dios mío no puedo ver nada no puedo no estoy distraído 135 91 dios mío y yo quería cerrar en 153 y cerré en 155 67 porque no quería dejarme está cerrando el mercado 3 y 57 santo cielo ¿dónde está el mercado? 518 ¡uy dios mío! ¡tabar y compasó! ¡tabar y compasó! ¡10! ¡10! ¡10! los rusos son más malos así que me subí un poco más me interro que estoy sudando así que a ver otra pregunta señores no vamos a hablar de cristomonedas no me pregunten de cristomonedas ¿alguna pregunta? profesor ¿cuánto tiempo cree que se puede prolongar este tema de Rusia y tal y seguir afectando así de fuerte a los mercados americanos? dos años ¿alguien me puede decir qué es lo que está pasando ya en el Nasdaq? cruz de muerte de más 50 de más 200 50 días contra 200 ¿alguien me puede decir qué es lo que está pasando en el Dungeon en promedios de hora? ¿cómo se llama esto? 50 dando la cruz de muerte a 200 en promedios de hora ¿cómo se llama ese tipo de comportamiento? alerta temprana alerta temprana alerta temprana así que aquí vamos a tener 50 a 200 horas complicada 200 horas entre 24 8 días una semana entera en este swing para que alcance para que alcance Dios mío EMA 50 está que así resbalando con una casca de plátano yo creo que no yo creo que no es una casca pero es una una mano de plátano no un racimo entero pero una mano si tiene y así nos está pasando en y así nos está pasando en Standard Pool así que si esto sucede y entramos EMA 50 que ya estamos ya ya estamos en Bear Market para EMA para el NASDAQ ya estamos en Bear Market 200 días estamos hablando de 200 días un año tiene 365 estamos en el día en el día 22 de febrero más 31 22 más 31 53 menos 3 65 son 312 para diciembre 31 de 2022 quítale los 100 112 días antes de diciembre así que estamos hablando diciembre 30 noviembre 30 octubre o sea esta lucha vamos a estar hasta septiembre uy Dios mío Dios mío tú me estás preguntando pues te di la mala noticia septiembre en 2022 estamos nosotros en este lío de los promedios tan negativos a no ser a no ser que todas estas sanciones y todas estas diplomáticas baratas y predeterminadas y prepagadas porque son nuestros políticos son como las prepagadas no voy a decir de ningún país porque no no voy a decir esa categoría pero ustedes saben lo que significa prepagada así que teniendo en cuenta teniendo en cuenta teniendo en cuenta las nuevas cifras de prepagadas el país que más prepagada tiene estamos hablando de 364 mil prepagadas alguien me dio un número un país bueno es duro la vida es dura así que ya te te di la respuesta ahí ok te di la respuesta ya literalmente tenemos tema 50 14 465 y 214 486 486 menos 465 estamos 21 billones o debajo de 200 así que me van a vamos a ver ojalá esto sea una actitud de vieja chismosa y se restablezca y podamos sacar EMA 50 con mucha mucha impetuosidad que la economía americana lo puede hacer pero es que la economía americana está atravesando el peor momento de los últimos 70 años un desabastecimiento enorme una inflación miren la inflación la inflación de los años 70 y pico casi los 80 aquí no había déficit de nada no había pérdida lo único que tuvimos fue la crisis del petróleo del año 73 pero aquí no había problemas con los contenedores no había problemas con los camioneros no había problemas con nada y tuvimos una inflación a tal punto que llegamos a tener los intereses de la reserva federal superiores al 12% o sea eso es limitar el crédito limita la expansión individual y corporativa así es como se hace pero la limitación del crédito genera una crisis un problema todavía mayor que es salir de la crisis o sea que cualquier medicina que nos tomemos acá señores el 40% va a quedar afuera y y están obligados todos ustedes están obligados se los mírenme la cara voy a aquí a mí una cara seria voy a hacer una cara seria en este grupo que está allá frente de aquí yo tengo garantía de que yo puedo vivir de esto ustedes tienen garantía yo tengo garantía yo sé operar yo sé comprar yo sé vender yo sé escalar yo sé administrar mi curso yo sé de promedio yo sé todo esto ustedes porque si ustedes en este momento no aceleran el estudio y aprenden más duro esto lo va a sorprender van a tener que usar el capital de trabajo para pagar comida y ahí entonces no van a poder hacer este negocio esa es la pregunta que ustedes tienen esto la vida los ha llevado pero tienen la oportunidad tienen que acelerar a ver miren para allá a mí esto no me da ni ni risa ni triste esto para mí yo no estoy preocupado mi preocupación es que este fitbit sensor se le desprendió la pantallita es que mide mis latidos de corazón ya no tengo ningún dispositivo estoy más preocupado por eso que por más nada el aparático de la presión por acá el otro aparato de la presión por allá porque uso dos aparatos me tomo la presión con dos aparatos porque tengo que saber con certeza cuál de los dos es mejor porque eso va a tomar la semana si me tomo dos pastillas me tomo una pastilla y más nada mis preocupaciones son otras a veces parece que vivo en otro planeta pero si yo me bajo el pantalón ahora mismo y le enseño mis nalgas ustedes van a ver que en mis nalgas hay dos líneas rojas así y dos líneas así porque el asiento que tengo tiene esa costura así o sea que van a ver unas nalgas con unas marcas ahí del asiento desde que me levanté en la mañana hasta las 4 de la tarde no me he levantado de esta mesa aquí estaba todo el tiempo y vamos a llegar a las 12 de la noche y yo me he despegado de este mes creo de aquí a las 12 de la noche y me he despegado de esta mesa en menos de una hora y tengo una bendición tengo una bendición porque siempre estoy diciendo la bendición que tengo es que tengo una super esposa una super esposa mi hija está haciendo ruido en la cocina ahí fregando y limpiando hasta bañando la gata y le cortaste la suya si no me lo es estamos de esta punta si pero no has bañado el perro nunca hace 15 días hace 20 días ese es próximo hay trame la trame de aquí la gata y se la ven no vengas desnuda está mojada sí pero una mujer mojada es peor que está no vengas desnuda a ver venga para acá mi latica a ver suéter ahí si la ven mire si es la gatica a ver no se ve la gatica ahí ahí está mojada ahí esta gata esta gata es una gata abandonada en la calle pero es muy amorosa perdón ay que linda está no la encontramos no la encontramos en la calle hazme una pregunta señor miren lo único mire de lo que yo soy feliz de una gatica de mi hija de mi esposa eso es todo la vida porque tengo garantía de que la garantía la garantía de que mi familia va a estar protegida no por parte mía sino por parte de mi esposa mi hijo ella somos cuatro laburantes ok cuatro laburantes señores alguna pregunta suramérica papel que papel va a jugar suramérica en el conflicto ahí van a venir los los botonzos que apoyan como colombia que apoya brasil como apoya ahora en este gobierno nada eso no tiene ninguna importancia eso no somos nada en este mundo somos el patio trasero de los gringos y hacen con nosotros lo que nos da la gana llevar latigazos así que somos una tropa de carneritos muy pocos se salvan muy poco pero cada día cada día como dice el fondo monetario internacional solamente aquellas repúblicas donde el gobierno es de izquierda la clase media ha crecido porque en los países capitalistas el impacto más grande que ha tenido el capitalismo moderno es que la clase media que se construyó en los años 50-60 ya no ha crecido más y en algunos lugares está quedando destruida como en los Estados Unidos en la Argentina hace rato se la comieron lo primero que lo primero que hizo Menem en el 90 en los 90 fue comerse la clase media argentina que era la mejor de Sudamérica la más próspera señores vamos que quiero colgar quiero colgar alguna pregunta alguien que quiera preguntar así como Juan Huesca que se metió en MS tal vez no se puede poner nada ahí no se puede operar cuando el EMA 3 está cruzando EMA 20 es una alerta temprana para pum porque si pasa EMA 9 ya la rotación va a comprometer una semana y ustedes no pueden tener una posición abierta una semana porque el mercado está ahora cerró a 482 billones de dólares ok ya el mercado ha ido cayendo porque venía una invasión rusa bueno ya los rusos dijeron que eso es parte de nuestro territorio porque no es nuestro territorio pero ya Putin firmó acuerdos comerciales con esa república ya los documentos estaban preparados ustedes tenían los documentos preparados para las sanciones yo tenía los documentos preparados porque qué casualidad los dos presidentes de las dos repúblicas en el mismo momento pidiéndole la colaboración la aceptación por parte de los rusos de que esto es una república independiente esto es un juego ajedrez que hasta ahora van ganando los rusos y por la historia yo 58 años mirando para atrás hemos hecho el ridículo unas cuantas veces así que no tenemos fama de guapo en el barrio no tenemos fama de guapo en el barrio somos ladramos mucho ya hasta Putin dijo eso pero que ladra no muerde esa expresión es totalmente caribeña latina mexicana argentina cubana no hay nada y ya los rusos están diciendo ah pero que ladra no muerde yo no sé quién le habrá dicho Putin eso así que señores profesor una pregunta en en y hay que mandar algún tipo de documento después de las tres transacciones por favor está en liabilidad ustedes tienen que pensar que yo tengo liabilidad liabilidad sin obligaciones significa que yo tengo obligaciones y derechos yo puedo reclamar yo tengo derecho 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 cuestionable siempre se cuestionan tus derechos aquí en este país pero los que no se cuestionan nunca son los liabilities que edad tienes tú en la escuela empecé como en septiembre y tú has escuchado en alguna clase que nosotros hablemos de eso no precisamente por eso tengo la duda entonces no tengas duda si no se habla es porque no se puede hablar te pregunto usted va a recibir algún ingreso de esa compañía o promociona su nombre en mi canal entendido no entonces tú crees que con la crisis de plata que tengo yo no necesito aunque sea una gift card de esa gente ustedes saben cuántos alumnos han ido a ese lugar con el enlace de la escuela ustedes tienen alguna idea que nunca califico para una tarjeta de regalo de ellos porque el enlace está ahí todos los días porque si no es esto es aquello pero nunca califico abren la cuenta pero bueno que si no que tenía que hacer más de 2500 dólares y ustedes abren las cuentas buchito buchito y ahora quieres hablar de ellos y gratin day no me trabajes gratis no porque no pagan nada si no tengo 25 mil para operar TC estoy fuera de 25 mil no aquí la escuela la escuela no promueve el broker de TC me estás fallando las clases ok Armando Pedrani vamos a ver qué tiempo tiene Armando Pedrani Pedrani Armando Pedrani ¿qué buscas vamos enero 25 ¿verdad? Armando Pedrani enero 25 significa que todavía tú estás en los prerequisitos enfócate en los prerequisitos usted no califica usted no puede abrir una cuenta de broker en este momento para hacer nada porque usted no tiene la menor idea de lo que está haciendo todavía aquí para abrir una cuenta de broker para actual de forma usted tiene que tener un periodo de cuatro meses siempre lo mostramos siempre mostramos que los alumnos después de cuatro meses ya empiezan y ganan dinero no pero lo más interesante es que tu interfase tiene muy baja actividad en las clases grabadas y participar en las clases en vivo no te quita la la obligación de verla otra vez porque hay que ver las dos y tres veces las clases para entenderla se trata de finanzas que duran cinco años en una universidad y ustedes lo quieren hacer en meses muchos quieren hacerlo en cuatro semanas pero no no se puede operar el broker de TC ¿por qué? porque cada transacción te cuesta 4.95 ¿sabe usted lo que es perder 4.95 cuando ya casi nadie te cobra comisión? pero tener 25.000 dólares ya vuelves a fallar hay montones de clases que hablamos que el PDT si usted no tiene 25.000 dólares significa que usted no puede abrir y cerrar en el día todas las veces que quiera solamente puedes hacerlo dos veces cada cinco días de operación no hábiles cinco días de negocio pero eso está en las clases en las clases en las clases así que las personas nuevas estas que tienen menos de 60 días tienen que ponerle a esto más horas nágras si asisten a las clases en vivo tienen que ser una fiera porque has hecho una clase privada que es muy costosa para ti porque la única persona que estaba interesada en saber de eso en 73 alumnos que están ahí ahora quizá era tú y otra persona y no podemos gastar dinero en temas gastar dinero en temas porque se sigo diciendo a ver mira cómo están los números en rojo tema yo tengo que salir a buscar esa plata y usted todavía está fajado con los primeros 499 todavía todavía no se sabe es usted dura un mes más acá y observa cuánto ya tú has costado la escuela observa porque tú entraste acá sin identidad para que yo mande esto a un alumno es porque los dos correos que le envía anteriormente con instrucciones específicas usted las violó mire eso cada mensaje son 117 dólares y usted tiene un máximo de gasto de 600 significa que usted no sigue las instrucciones significa que usted no se está esforzando mucho usted le está exigiendo a otra persona que se esfuerce por usted porque todos estos mensajes ya usted está pasado del gasto de 600 para hacer consulta cada mensaje suyo son 117 dólares y todos los mensajes suyos tienen respuesta mía por eso es tan costoso porque yo tengo que dejar de hacer mi vida para ayudarlo a usted no es correcto porque esto es abuso excesivo del gasto de la escuela abuso pero ya usted ya cumplió con su norma sobre cumplió y todavía no ha ganado un dólar y todavía todavía no sabe lo que tiene que hacer porque esto que yo le envié a usted enero 27 que son los prerequisitos todos estos todos estos videos que hay aquí lo explica eso que usted me preguntó significa que usted no ha visto estos 8 videos completos y si los vio tenía que haberlo visto otra vez porque estos son los prerequisitos Armando Pedrani esto cuesta 7700 dólares en los Estados Unidos los prerequisitos y si usted se los aprende bien que es la base el 50% de esta pelea usted ya ganó ya hizo una inversión de 7700 dólares y después vienen las clases extendidas que son estas que usted participa usted participa usted está ahí dígame si usted todavía está ahí Armando Pedrani no hay un solo cristiano día que cuando se acabe la clase usted todavía está ahí y lo tengo que remover manualmente y usted me cuesta después que se acaba la clase 4 dólares con 71 centavos por minuto o sea que parece que usted es un abusador de este proyecto comunitario humildemente le digo que es un abusador porque todos los días como ayer yo tuve que removerlo de la clase porque usted abandona la clase está a su cuenta mirando la clase pero me haces una demostración de que te retiraste de la clase y cuando uno se retira de la clase se remueve abandona la clase con el link apaga y se va y usted se queda colgado ahí y a veces tengo que estar yo pidiendo el por favor desconectese por favor desconectese estoy agotado a la solución y usted todavía está colgado ahí así que yo les pido de favor a usted y a todas las personas paren de abusar porque cuando llegan a nivel de abuso yo los bloqueo no tengo ningún interés de tener un abusador en el grupo así que señores se acabó la clase desconectense gracias profesor gracias profesor nos vemos en la noche chao gracias profesor gracias profesor gracias profesor gracias profesor gracias profesor gracias profesor